Uno de los atractivos más visitados por turistas que vienen de otras partes de la república son los restaurantes y principalmente los que elaboran platillos del mar. Uno de los más solicitados en este establecimiento es el molcajete caliente, una combinación de langostino, ostión, camarón, mollejas, calamar, tocino y pimiento morrón bañados en una exquisita salsa de queso crema exclusiva de la casa. La cocina siempre será parte fundamental para que en cada temporada vacacional se asegure el retorno de los turistas. El sazón perfecto y el toque especial de chefs profesionales son la base para deleitar el paladar de propios y extraños. Muchas familias, tanto locales como foráneas, acostumbran venir en estas fechas a locales, principalmente restaurantes de mariscos en Tampico, Madero y también en el norte de Veracruz. Sin embargo, aquí en el municipio de Altamira también hay opciones para poder deleitar de los platillos mariscos principalmente. A mis espaldas, el restaurante La Potosina, ampliamente recomendado por familias de la zona. Seguramente el clima adverso en la zona sur de Tamaulipas no detendrá la visita de turistas y familias de la localidad a este y muchos otros sitios de comida típica regional. Y vaya manera de disfrutar esta Semana Santa, que mejor disfrutando de los platillos del mar y más en este restaurante reconocido del municipio de Altamira, La Potosina, desde donde le deseamos una feliz estancia aquí en el sur de Tamaulipas. Recuerda que en el 10.1 encontraste la noticia.